Pues, no sé si ustedes saben lo que pasó en mi primer juego, cuando llego a Grandes Ligas, y dice, el manager, era un manager interino, porque habían licenciado el manager regular, y me dice, yo llegué un 10 de julio, y él me dice, el día 19 tú vas a lanzar contra Filadelfia. Y así es que, a tu rutina, diario, lo que tú haces, practica, o tira práctica, lo que sea, y eso yo hacía todos los días. Llega el día 19, llega el momento donde yo salgo a calentar, estoy en el bultén calentando, y comienzan a anunciar la alineación del equipo. Y cuando llegaron donde el mismo, que era el lanzador batea, llegaron donde el mismo, Oiga, a mí me atacó un escalofrío, que yo nunca, nunca lo había, me había sentido de esa forma. Y hoy yo venía comentando eso con mi compadre, y con Rafael, y mi compadre me dice, a mí me dio lo mismo cuando yo jugué en mi primer juego. Y yo caminando, del bullpen al montículo, yo decía, es que yo no puedo lanzar si yo me sigo sintiendo así. Y llego al montículo, hice mis siete lanzamientos correspondientes, y cuando se paró el primer bateador en el plato, ahí se me fue la sensación esa, de ese escalofrío. Y el resto, ustedes lo saben, hace un juego de un hit.